La conclusión del estudio es que la firma que aparece en el documento no es del señor Rodrigo Rodas. ¿Qué pasó después de esto? El 14 de marzo del 2023, el señor Bernardo León reaccionó a este caso y él mismo, como ustedes pueden ver en esta denuncia, él mismo le pidió a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público que hiciera la investigación. Ya que, como dice en esta misma, pues sabían que la firma del señor Rodrigo Rodas era falsa por la investigación que hizo el Inasif. En esta misma denuncia, el señor Arevalo dice que ninguna persona es capaz de saber si una firma es falsa o no y que entonces el señor Jaime Rudiel, que era esa la persona que él está demandando, los había engañado y que los habían contratado. Lo que no dice el señor Bernardo Arevalo en esta denuncia, siendo él ya candidato a presidente y siendo ya él secretario general del partido, que en todas las zonas de la dirección, la persona que firma dando fe, que las firmas que vimos acá y todas las firmas de que las 25.111 firmas que presentaron el movimiento CEMIA, estaban avaladas por Cintia Alejandra Rojas Donis, que hoy es prófuga de la justicia, y autenticada la firma de Cintia por Gerardo Guerrero Tarnica, hoy diputado del Parlamento Centroamericano del movimiento CEMIA. Es decir, la persona que era responsable y que dice en este documento, que se lo estamos dejando a la prensa, que las firmas son verídicas y que la gente firmó por su propia voluntad. O sea que cometió varios delitos a la hora de poner gente muerta o falsificar las firmas como en el caso de Rodrigo Rojas. Además, Samuel Pérez Álvarez, como representante legal y secretario general del movimiento CEMIA, en las hojas que enviaba al Tribunal Supremo Electoral, claramente decía que las hojas cumplen con el requisito que en el anverso presentan con declaración jurada en la que se consta que los ciudadanos firmantes que aparecen en cada luna lo hicieron voluntariamente. Entonces, tanto Cintia Rojas como Samuel Pérez Álvarez cometieron delitos, posibles delitos. Eso es lo que está investigando el Ministerio Público. No soy yo el que decir eso, pero eso es lo que conocieron posibles delitos al decir que las personas habían firmado voluntariamente. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué hoy la investigación del caso CEMIA ya no está en delitos electorales, sino que está en la FECI? Al llegarle la denuncia del 14 de marzo del 2023 a la Fiscal General, ella, me imagino, ha de haber pedido el caso para investigarlo y encontró, según lo mismo, el mismo licenciado que está a cargo de la investigación, ellos vinieron y agarraron las hojas, la hoja 8373, y agarraron a todas las personas, a las 10 personas que están en esa hoja y encontraron que solamente una persona era real. Las otras eran personas que no existen o que su DPI no coincide con su nombre. Por lo tanto, la misma denuncia que puso Bernardo Arevalo motivó a que el caso se fuera a la FECI, ya que existen indicios de una posible asociación para cometer engaños con propósitos políticos entre el movimiento CEMIA, sus abogados, algunos simpatizantes y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que dice el Acuerdo de Conformación de la FECI 59-19? En el 2019, dice literalmente, es competente para conocer, investigar y perseguir penalmente casos que se traten, inciso B, hechos relacionados con estructuras criminales o personas individuales, funcionarios públicos o particulares, que puedan generar directa o indirectamente impunidad, independientemente del delito penal que se trate. En este acuerdo se entiende como cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad aquellos grupos que ejercen acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos y estén vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas. Desde el punto de vista, como persona que está documentando esto, yo considero que los hechos que el Ministerio Público ha presentado demuestran que hay una justificación clara por qué el caso está en la FECI. Lo triste de todo esto es que en Guatemala nos estamos desgastando los políticos, hay ciertos congresistas, hay ciertos abogados que están desgastándose pidiendo que haya reformas en la ley del Ministerio Público, en la ley de la FECI, cuando lo que debiéramos estar nosotros es fijándonos qué está pasando adentro del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, recordémonos, que es el encargado del RENAP, de nuestra identificación. Yo conozco a varias gentes que tienen problemas graves con su identificación. El otro día, la esposa de un amigo fue al banco a hacer un trámite y le dijeron que estaba muerto y ahorita se está teniendo que revivir. Y sabemos que hay muchísima gente que tiene problemas con el Registro de Ciudadanos. Entonces, pues esta es una institución sumamente importante para todos los guatemaltecos. El Registrador de Ciudadanos está bajo el Tribunal Supremo Electoral. Y estas dos magistraturas, pues tristemente, son potencialmente responsables de haber permitido la inscripción irregular del movimiento SEMIR y que haya podido participar en dos procesos electorales. Es bien importante decir que si no hubiera sido por la denuncia de una persona de su afiliación ilegal, nada de esto se hubiera sabido. Estaríamos completamente en blanco. Quiero decir también, y vuelvo a repetirlo, que el señor Rodrigo Rodas hubiese puesto la denuncia cualquier partido si hubiera sido el que hubiera realizado el soporte. Y la verdad, con lo que se presenta en esto, es muy posible que otros partidos políticos sean formados de la misma manera. Y es por eso que el Tribunal Supremo Electoral debe de ser fiscalizado. No puede ser posible que nos estemos desgastando y peleando como guatemaltecos cuando el que garantiza nuestras elecciones no tiene ningún tipo de fiscalización y donde vemos claramente que los mecanismos que se han creado en la ley electoral y en partidos políticos no están funcionando. Estas son las dos magistraturas. Aquí también se está hablando que se está rompiendo la democracia al hacer la investigación y otras cuestiones. La democracia se rompió desde que partidos políticos fueron inscritos irregularmente. El ente electoral ha demostrado que tiene una actuación discrecional. Vimos que inscribió a ciertos candidatos, a ciertos partidos, a otros partidos no. Entonces, es bien importante que no se viole el derecho de ser electo y de elegir a nuestros gobernantes. La única forma de obtener elecciones confiadas en Guatemala será manteniendo la confianza en el Tribunal Supremo Electoral que, como lo dije al principio, el 69% de la población no confía en su transparencia. Por lo que es necesario que el Ministerio Público colmine su trabajo de investigación, deduzca responsabilidades y aplica delineamente la ley contra quienes resulten culpados. en el 2027 los guatemaltecos tenemos que tener un Tribunal Supremo Electoral confiable y no se pueden repetir elecciones como las que tuvimos durante el 2023 por el bien de Guatemala, por el bien de nuestro sistema democrático. Hoy estamos viviendo un limbo legal que ninguna autoridad legal ninguna otra persona se imaginó porque hoy hay una investigación de un posible de una posible inscripción de un partido político de manera regular que va a estar en la presidencia y entonces los abogados tienen que estudiar bien cómo se resuelve este limbo legal para que no vuelva a suceder. Es necesario que adentro del Tribunal Supremo Electoral tanto el inspector general, el registrador de ciudadanos y los magistrados funcionen los mecanismos para chequear que no ocurran estos problemas. Vuelvo a repetirlo, si hay denuncias contra otros partidos políticos deben de ser investigados pero creo yo que lo más importante es que el Tribunal Supremo Electoral es el que debe de ser investigado. Muchas gracias. Gracias. Hay que hacer ver algo también que es proteger en la parte proteger a todos los todas las personas los voluntarios que que fueron los que como pueblo fueron los quienes cuidaron el voto el día de las elecciones que hay que tener cuidado de no mezclar ambas cosas en el cual mucha gente todos sus voluntarios en realidad es una de las de las es uno de los cimientos que mantiene aún la credibilidad de lo que pudo ocurrir el día de las elecciones ¿verdad? Sí, gracias y la investigación que tenemos acá porque la documentación que yo he hecho aquí de la investigación del Ministerio Público no sabemos nosotros qué pasó durante las elecciones yo no yo no he hecho esa esa investigación y documentación y no estoy en la capacidad de hacerlo porque no tengo la información pero en el caso de lo que ocurrió con el caso del señor Rodrigo Rodas y para mí es sumamente importante poder presentarla pues para que los guatemaltecos cabalmente paremos que paremos de enfrentarnos ya que se está pidiendo que se pare una investigación que va a ser bueno para todos los guatemaltecos porque lo que necesitamos nosotros es saber que adentro del Tribunal Supremo Electoral hay personas que están velando de que las organizaciones políticas sean correctas y sean las que nos representen Carlos tenemos alguna información sobre cuando el Ministerio Público dará algún tipo de resultados sobre sus investigaciones no yo quiero ser bien claro que toda esta documentación no proviene del Ministerio Público proviene de los documentos que han sido presentados por el Ministerio Público y por qué por la relación que yo tengo con el señor Rodrigo Rodas pero no no tengo idea que está haciendo el Ministerio Público no tengo idea cuando van a presentar la investigación pero lo que sí creo y la idea de poder presentar esto es que los guatemaltecos deberíamos estar pidiendo que esta investigación finalice y que tengamos resultados para que se buscan responsabilidades a las personas que posiblemente cometieron las irregularidades si yo tengo una duda que siempre me regresa y usted sabrá porque también hizo o sea empezó una campaña interés en postular que si el señor Arevalo es responsable por ser el representante del partido SEMIA el secretario general si él es responsable de alguna forma en que hayan firmas ilegales mire yo no soy abogado y no tengo la respuesta a eso el señor Arevalo es es una recomendación que tenemos secretario general desde el año desde agosto de 2022 también tengo entendido que el señor Arevalo no fue parte del comité de formación del movimiento SEMIA verdad entonces yo creería que no tienen ninguna responsabilidad sobre eso verdad pero creo que tanto las personas que yo mencioné acá como como el partido pues si tienen responsabilidades y creo yo que a la hora de que el señor Verdad Arevalo puso la denuncia pues en cierta manera que se involucró en algo que no debería de haber estado ¿Alguna pregunta? Bueno entonces ya no hay preguntas muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias. 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 Y es una cuestión donde es clara que la investigación que originó, que esta, que se vaya a la fiscalía contra la impunidad, fue una denuncia que el mismo secretario general del partido político el movimiento SEMIA pidió el 14 de julio del 2000, 14 de marzo del 2023 y que a la hora de investigar lo mismo pues se dieron cuenta que había ciertas y grandes irregularidades en la institución. Lo que nosotros quisiéramos es que en Guatemala estuviéramos discutiendo acerca de la importancia de poder fiscalizar e investigar al Tribunal Supremo Electoral que es el causante de que estemos sufriendo todos los problemas que estamos teniendo ahorita. El Tribunal Supremo Electoral en el año 2018 no hizo bien su trabajo, los mecanismos fallaron, no hizo a la hora de que encontraron, tres veces encontraron irregularidades que no fueron reportadas al Ministerio Público y donde no debieran de haber inscrito al Partido Político Movimiento SEMIA. Y hoy estamos viviendo en ese limbo legal, le tocará a los abogados, le tocará a las personas ver qué hacemos con este limbo legal, ver cómo no vuelve a pasar esto, no vuelve a ocurrir y que Guatemala pueda tener una democracia sólida donde nosotros podamos escoger a las personas que nos gobiernan y que también las personas que quieren participar en los procesos electorales lo pueden hacer. Bueno, de esa forma finalizamos esta transmisión, gracias a todos los televidentes por habernos sintonizado. Muchísimas gracias.